Las Fuerzas Especiales Mencho Este es el grupo élite de sicarios que custodian al líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación en México y que se caracterizan por operar vehículos blindados, estar fuertemente armados y ser terriblemente despiadados Y ustedes ejército mexicano ya habrán los ojos, si nosotros hubiéramos tenido la orden de agredirlos, creanlo que no hubieran llegado hasta donde llegaron Así que antes de ir con toda la información sobre estos desvergonzados bandidos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y actives la campana de notificaciones para que sepas cuando publicamos nuestro contenido de impacto Juan Alberto, mi primera pregunta sobre este grupo, sobre las Fuerzas Especiales Mencho que sabemos que están fuertemente armadas y que andan con vehículos tipo tanques y con armas de guerra es exactamente qué hace esta célula o qué representa para la seguridad esta Fuerza Especiales del Mencho y exactamente para qué tipo de labores serían utilizados dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación Mira, para eso, para responder eso, primero había que empezar con un antecedente que es que hace muchos años los grupos en México que se dedican al narcotráfico eran grupos muy pequeños grupos que cruzaban la droga en los Estados Unidos, era prácticamente clandestino todo en el sentido de que no eran grupos que se conocieran públicamente y eran grupos muy pequeños, grupos cerrados muy pequeños combatidos nada más por una sección del gobierno federal que eran los grupos antinarcóticos de la Policía Judicial Federal en la medida que se van creciendo y se van apropiando de regiones y van controlando lo que se llama plazas el primer grupo que vamos a decir que impone esta nueva moda para poder tener un brazo armado es precisamente el Cártel del Golfo que se está expandiendo a ciudades de la frontera de Tamaulipas ellos están en Matamoros, antes se conocía como el Cártel del Golfo porque estaban en Matamoros nada más, su antecedente es Cártel del Matamoros y se empiezan a expandir de Matamoros hacia ciudades fronteristas como Reynosa y Nivela y precisamente uno de los líderes más importantes de ellos, José el Cárdenas y Bien crea el famoso brazo armado, reclutando, ya los habían reclutado otro capo que se llamaba Yune, le decían en su Yune, Juan García Mena y este capo recluta exmilitares que desertan para que sean sus escoltas entonces los Zetas se convierten en los primeros grupos paramilitares de un grupo en narcotráfico y en la disputa por controlar plazas son los más efectivos porque los pistoleros de los otros grupos o hasta antes de la llegada de los Zetas los escoltas, miembros de los pandillas que se dedicaban al narcotráfico no eran profesionales eran más bien improvisados, expolicías, policías pero nada que ver con una fuerza tan poderosa como los Zetas los Zetas saben manejar armamento pesado, saben manejar explosivos, saben manejar bazookas tienen granadas y son los que meten los primeros blindados artesanales como parte de su trabajo y esta moda de los Zetas porque muestran su eficacia al combatir a los carteles rivales y tomar plazas se convierte en una estructura ya para todos los grupos entonces a partir de que el cártel del Golfo tiene su estructura armada muy bien organizada incluso son los primeros que meten los uniformes los Zetas entrosaban un uniforme negro con la letra Z en la gorra tenían toda una estructura paramilitar y entonces el resto de los grupos como Arturo Bertán Leiva y otros empiezan a retomar estas prácticas y ahora la mayor sofisticación de estos grupos es precisamente las Fuerzas Armadas del Mencho porque ya uno revisa los autos blindados, camiones blindados que utilizaban los Zetas comparados con los que tienen el Mencho son muy sofisticados, son muy profesionales tienen un diseño, un uniforme y una fuerza que les gusta mostrarla ¿para qué sirven estos grupos? sirven para dos cosas fundamentalmente para combatir a los rivales, proteger la droga porque los camiones monstruos no circulaban en las ciudades circulaban en las brechas de las carreteras de Camolipas para llegar a la frontera brechas son caminos vecinales como llevaban la droga por esos caminos estas Fuerzas Armadas protegían la droga para que el grupo rival no se la robara entonces la función fundamental de estos grupos pues es defender al jefe, su cuerpo de élite, digamos, su guardia pretoriana en términos romanos proteger al jefe y proteger toda la estructura de las operaciones del grupo ya se va en contra el ejército porque precisamente dado que tienen esta capacidad paramilitar que puede enfrentar al jefe o a la marina pues había que recordar que estas fuerzas del mencho ya derribó un un helicópio de las fuerzas armadas en los enfrentamientos y esta propaganda que hacen es para precisamente intimidar es decir, intimidar porque tienes la capacidad del ejército e incluso López Obrador ha tomado la decisión y ha ordenado a la Guardia Nacional que no patrullan en las zonas donde estas células operan para que no se enfrenten porque según él no se quiere ver como un presidente represor y no nos quiere enfrentar repliega a sus ejércitos, repliega a sus fuerzas para que no choquen con estas capacidades militares que tiene el mencho Perfecto Juan Alberto con ese más o menos contexto histórico que nos ofreces para entender cómo es que llegan las fuerzas especiales del mencho a operar hoy en día me surgen varias dudas porque digamos que del lado de los chapitos por decir algo hay un grupo que se hace llamar La Chapiza que incluso sube videos a TikTok y demás y del Mayo Zambada hay una que se llama Operativo MZ Ahora, sobre el cártel Jalisco yo había leído que alrededor de unas 36 células armadas vinculadas a este grupo con todo este enjambre de grupos armados o al menos de células o brazos armados de cárteles exactamente qué hace o cuál es el factor diferencial de las fuerzas especiales del mencho tú mencionabas precisamente esa intención de intimidar pero ¿hay algo más que las diferencie o que las sobresalga por algo? Sí, sí se nota una profesionalización una estructura ya más organizada un ejército más capacitado un ejército con técnicas modernas con drones con cámaras con capacidad de juego que los otros lujos no manejan se ve que hay exmilitares entrenando ellos contratan muchos exmilitares patomantecos que vengan a manejar por ejemplo lanzacuetes rusos RPK-20 o bazookas o explosivos de cierto nivel por ejemplo estos drones que han dejado de caer explosivos hablan hasta de C4 en cualquier persona puede manejar C4 en cualquier grupo que no tenga conocimiento puede manejar C4 y dejar caer una bomba desde un drone es decir, estamos hablando de una profesionalización del crimen organizado que todas estas células y a veces son precisamente para combatir el cárcel tribal por eso tenemos regiones muy calientes donde los dos grupos se están encontrando en Zacatecas, en la frontera en Tamaulipas, en una región que se llama frontera chica en Guerrero o el mismo Sinaloa la zona de Concordia, Choispa que está hacia el lado de Chihuahua entonces tenemos que todo este conjunto de fuerzas armadas de los grupos generan esta violencia tan hacendrada que ahora tiene México es decir, estamos hablando de un país que tiene hasta el momento en dos años más de 100.000 muertos si sumamos los últimos muertos de los sexenios donde el narcotráfico ha conseguido se ha consolidado ya no solamente es el narcotráfico son grupos del crimen organizado que operan como cárceles aunque no se dedican al narcotráfico grupos que controlan plazas que saben que decirse cárceles da un sentido de impunidad frente al ejército o frente a las policías que sucede que tenemos en México si hacemos suma de los últimos sexenios ya van más de 300.000 muertos en estos periodos de la violencia tan terrible que tiene México si contamos los muertos de la guerra de una década de soldados estadounidenses tenemos 250.000 soldados estadounidenses muertos es decir México un país que no tiene guerra está registrando más muertos como soldados que un país que tuvo un conflicto armado de 10 años exactamente con esta política del gobierno digamos que varios de los expertos con los que hemos hablado siempre la definen con abrazos no balazos ¿cómo entran a jugar ahí las fuerzas especiales del Mencho? porque existen rumores de que el líder Nemesio Seguera tiene problemas de salud y que hay ciertos desquebrajamientos al interior del cártel ¿qué pasaría con las fuerzas especiales del Mencho si su líder muere? mira yo creo que a veces estamos en el terreno de la circulación y el mejor ejemplo para eso para tener antecedentes es qué pasa con los CETES siempre que cae un líder no porque lo mataron en este caso porque muera o porque lo capturan no se debilitan los cárteles cuando ya tienen una cintura tan actualizada simplemente los sustituyó pero en este caso cuando los CETES se convierten en el brazo armado y los CETES Cárdenas los manda a conquistar clases ellos se quedan con las clases porque ellos tienen la fuerza ellos son el ejército hace cuenta que lo que pasaría sería como dar un golpe de Estado al interior del grupo y estos son los que se gobiernan porque son los que tienen el cobre claro ya lo entiendo pero entonces en ese orden de ideas ¿qué es el primer paso o en qué es lo que más está fallando el gobierno y las fuerzas armadas precisamente para evitar el empoderamiento de estos grupos? pues mira el problema es que este gobierno llevó una política muy prometedora no cambió la estrategia lo único que hizo fue al ejército y a la marina sumar la guardia nacional con la que se supone era el principal instrumento para combatir el tribunal organizado vinieron dos factores un factor que López Obrador se somete a los designios de Trump porque le dice que quiere terminar la migración ya sabemos acabamos de ver una declaración y López Obrador utiliza la guardia nacional la mayoría de los efectivos de la guardia nacional la mitad de los efectivos para controlar la migración que no llegara a Estados Unidos y cumplir el mandato de Trump y la otra es que la guardia nacional la sacan de las zonas de conflicto frente a los cárteles para que no se enfrenten y eso les deja una situación de impunidad que los hace crecer ¿dónde crecen más después del operativo fallido en Culiacán para tratar de capturar a Ovidio Guzmán eso genera una sensación para los frutos que el gobierno a pesar de todo su poder y que el Estado tiene la mayor capacidad de juego puede ser derrotada y eso genera una situación de impunidad que hasta el momento hay un empoderamiento de los frutos que se han organizado en la cabeza y eso que se han organizado